El montaje de este evento ya quedó, ¿verdad Puchi? Ya quedó Ya quedó Hoy nuestra primer fiesta de Halloween De, pues, de este año Pues únicamente es que nos dé la hora Y pues comenzar con el servicio de música, ¿verdad Puchi? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bienvenidos a nuestro Halloween Este es el setup de hoy Nuestra cabina consiste en un Pioneer DDJ-400 La poderosa tableta que me permite hacer algunas cosillas por ahí Cuando se llegan a estar Mi sistema de microfoneo inalámbrico Nuestra poderosa mezcladora para enviar señal del controlador hacia acá Micrófono, las salidas hacia el PA En este caso, hoy tenemos las MRC Ya hemos hecho nuestra calibración ¿Cuánto? Y nuestra corrección de deficiencias en el sistema Amigos míos, 125 de octubre del año 2019 Declaro iniciados los Halloween Esta noche es nuestra noche Bienvenidos a la locura Bienvenidos a este lugar de solución Bienvenidos a la locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despacito, despacito para que los vayamos viendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Paso de ataque, número 6 Siguiente paso de ataque Y aquí decía que era dos en uno ¿De qué es el personaje? Sol y Luz Y nuestra anfitriona, ¿de qué se dispasó? Catrina Boca ¿Qué les digo? El día de hoy también estamos súper, súper, recontra, mega bien atendidos La pucha está comiendo su chalupita rica Nos dieron chalupas Y bueno, estoy también terminándome de comer una hojaldra En este Halloween Ahí tenemos a la Puchi grabando el videoblog Por cierto, para los que se han preguntado ¿Qué es el baile del guajolote? Porque me lo han preguntado en múltiples ocasiones Oye, Víctor ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué cargan un totol? ¿Por qué cargan una ave? ¿Flores? ¿Tequilas? Bueno, les cuento Esto es la representación prehispánica de aquí, de México Y consiste en un baile de la abundancia Lo que son los padrinos Bueno, en este caso no hay padrinos porque es un Halloween Pero se supone que la idea es aventar dulces Llevar canastos con comida Animales vivos Y todo esto se les ofrena a los padrinos que apadrinaron la fiesta Entonces, nosotros al ser un sonido con sentido responsable Promovemos este tipo de bailes Pero con piñatas Entonces lo que ustedes están viendo hasta allá Es una piñata No un animal vivo Entonces, esa es la razón por la cual ustedes en mis videos De repente ven un toro, un guajolote o un puerco Bueno, lo que están viendo ustedes Es que avientan dulces Bailan con el guajolote Y eso es completamente bueno Porque representa abundancia para las familias que están presentes en esta fiesta Disfrutando de este baile prehispánico Qué bueno, que ahí ya se rompió el baile Pero estuvieron aventando cositas ¿Qué es eso, Puchi? ¿Qué te han dado? Recuerditos ¿Cómo? Recuerditos Recuerditos, a ver, ¿este qué es? Fantasión Fantasmita Y una calabaza Oye, está muy bien Tenemos una pareja bailadora en este momento Bueno, hace rato teníamos dos Pero tampoco hay mucha gente Si somos 25 personas 20 es bastante en este Halloween Lo estamos pasando chido De hecho, para este evento me traje mi capita del vampiro Sonido vampiro Tocándote matizado por la capa del sonido vampiro ¿Verdad, Puchi? Entonces, a ver, ¿por qué no? Ustedes disculparán que esté ronco, pero ando malísimo de la garganta Tengo una infección tremenda Ya fui al doctor, pero pues aún así, este... Ando malito Este día también anda malito, ¿verdad, Puchi? Ando malito de la garganta Pero agarrifarse, se ha dicho Oye, en esta fiesta De Halloween Todo bien Se ha bailado tropicales Mucho reggaetón Electrónica Aunque, digo, no es más de dos, tres parejas Es el gusto, lo que ha gustado Pero no hemos tenido un lleno de pistas Porque, primero, no hay espacio Y, segundo, la gran mayoría de invitados Son puros niños Hay niños de... Tercero, cuarto de primaria, ¿verdad? Más o menos Tercero, cuarto de primaria son los niños Oye, Puchi Confías en mí No se lo conté hace rato Pero me vinieron a saludar Una morra ¿La viste? Es una amiga que conocí Cuando trabajaba en una productora de eventos Que se llamaba Temática Eventos Y hacían estas temáticas Donde ponían temática de Hollywood De... No sé, cualquier cosa Y ponían mucho decorativo Muchas cosas Y yo era el DJ Desde corporativo Hace... O sea, un montón de años Este es un concept La niña tenía 12, 13 años Y ahorita tiene 19 Se acordó de mí Y me vino a saludar Pero tú estabas haciendo otra cosa ¿No te pones de los da? Y tú eres el DJ También te pones de los da? Ven a ser tú ¿ZA? Nos vamos a tomar la foto del recuerdo ¿Dónde están los borrachos? Vénganse para la foto. Tráiganse la computadora también, vénganse. Vénganse, mamá. ¿Hace una prueba? Vénganse, mamá. La foto. Vamos a decir whisky, ¿vale? El borracho mayor. Finalizamos ya el servicio. ¿Cómo te sientes, Puchi? Cansada. ¿Cansada? Pues a mí nada más me duele la garganta. Es que me agarró una infección tremenda. El miércoles, jueves, tuve temperatura a todo lo que daba. Total, terminé yendo al doctor. Ya me siento mejor, pero ahorita la garganta por lo mismo que estaba hablando. El frío, las bebidas. Como que me dieron de la torre. Y ando hablando así como raro. Ahora me siento bien. Me siento chido. Fue un buen evento. Oigan, por cierto, estuvimos recibiendo como 70 personas que nos buscaron en Instagram, ¿verdad? Para esto del tema del... De la licencia. De la licencia del programa de DJ. Qué padre. Vamos a dedicar un video donde vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Y pues ahora sí, el que más nos conmueva. Se queda con la licencia. Es así como luce ya. Nos quedamos prácticamente con la gente que vive aquí en esta casa. La cabina pues ahí sigue prendida. El vampi ya se nos adelantó. Esperaba un ratito más. Pero sí pagaba el tiempo extra o algo así. Pero bueno, parece que no. Parece que ahora sí ya tiempo de irnos. Ahí está el sistema MRC. Es lo único que trabajo. Y para un espacio así que será de acá. Acá son como 5 metros, 6 metros. Y de la bocina hacia aquí a la pared son 4 metros, más o menos 4 metros y medio. Estuvo bastante bien. Tuvo buena presencia sonora. No se oía mucho. Tampoco le faltaba. Quedó muy bien. Presencia de bajo fue buena. Lo que ya no me gusta tanto son el tema de los agudos de estas cajitas. Pero todo chido, todo chido. Y en esta ocasión montamos proyector. Improvisado lo pusimos ahí. No lo habíamos contemplado. Pero al final el cliente nos dijo. Siempre sí, quiero música con videos. Pero ¿sabes qué? No hay espacio para las pantallas. ¿No tienes proyector? No, pues que sí. Y pues ahí está. Amigos míos, es momento de despedirnos. De finalizar este evento. Ya tengo algo de hambre. ¿Tienes hambre, Puchi? Sí. H-hambre. Pues no es tan tarde. De hecho son que más o menos la una y media de la mañana. Más o menos. Tocamos cuatro horitas, cuatro horitas, diez minutos. Esto porque el cliente así lo pidió. Dice, no, no más quiero cuatro horas. No, no quiero el rango de cinco. Yo vendo paquetes por hora. Puedo ir por tres, por cuatro, por cinco, por seis, por siete, por ocho. Ya. Ya. Ya dependiendo. Lo cierto es que, pues ya ando jodidito de la garganta, me dio una infección tremenda. A la Puchi también, ¿verdad, Puchi? Me contagiaste. A Pocho también le dio una... Una... A todos nos dio una infección tremenda. Pero, pues ya fuimos al doctor y todo. Lo que es ayer antier, temperatura horrible. Ahorita nada más como que... Como que hablo raro. Pero, en fin. Ya estamos en casa. Un evento más. Gracias a Dios. Nos fue chido. Y es momento de despedirnos. Despídete, Puchi. Hasta la próxima. Síganos en Instagram. A ella como PuchiElPonyMorado. No. ArrobaSusanGusto. ArrobaSusanGusto. Y a mí como ArrobaVíctorMoncaDJ. Hasta la próxima. ArrobaSusanGusto.